Capítulo 2. Los caídos. Capítulo 2. Vale, examinamos los restos. Glándula termorreactiva. Capítulo 3. Rey aluvial. Lo que ha quedado del comandante Richard Robinson es una abominación descomunal. Su ADN humano se ha transferido a esta mole aluvial repleta de lombrices de bilis necrosantes. Pero no ha sido el caso para su conciencia, que ha desaparecido durante la metamorfosis. Glándula termorreactiva. Se puede utilizar en la UIP para crear un líquido altamente inflamable. Pues venga. Sirve para prender fuego a una zona o criatura hostil al emplear un proyectil incendiario. Mantén F para apuntar y después solta el botón. Vale, es como una especie de granada. Y después dispara el líquido con el cargador térmico para prenderle fuego. O sea... Hago esto... Y se le mató. Vale, y el coste de lanzar una granada es un punto de energía. De los tres que tengo. Uy, desaparece. Ah, y vuelve a aparecer. Está raro eso. Vale, entonces tengo que volver a la Hermes. Está allí. A 500 metros. ¡Suscríbete al canal! ¡A 250 metros! ¡Mstoffa! Si me tiro, no, si me tiro se mata. Vale, a ver, porque estos... No, parece que esos no me atacan. Si no, el escáner se abría... A ver. Este lugar era precioso. Hola, grandullona. Vale, no todas las criaturas son hostiles. Me pregunto si las que lo son antes fueron pacíficas. En ese caso, ¿quién las ha cambiado? Permite que Vega realice más disparos. Ya tengo cuatro más. El que me dejé allí atrás, seguramente... Podía haberme ampliado otra arma. Pero bueno. Las cosas son como son. Vale, la salida... Es por aquí. Entonces, si es por ahí... Voy a ver qué hay aquí. Conocimiento... Vibra... Más equipamiento de la Hermes. Debo estar cerca de donde se produjo el impacto. Pues creo que este es el camino. El otro no. Mike. Os encontraré, chicos. El peluche de Mike. Vale, es que... Entonces, si el camino es ese... Es que no tiene pinta de que sea este. Vamos a ver lo que hace al intentar abrir. A lo mejor te dice... No puedo abrirlo. Necesito algo. Cuaderno de bitácora. Estas tuberías, seguramente... Son parte de un sistema de suministro. El material es resistente... Pero se rompe al contacto con el ácido. Se puede aprovechar esta debilidad. Vale, ya está. Ahí está. Parece que las tuberías forman parte de un sistema de despliegue de alta presión. Una cadena de suministro de envergadura planetaria es una maravilla tecnológica. El exomaterial de las tuberías es muy robusto y resistente. Parece que las cadenas moleculares solo se debilitan ante la exposición al ácido. Pues ya está. Necesitamos el arma que nos queda. El arma de ácido. Y seguramente la encontraremos por aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, aquí tenemos otro puente que no sé si se va a volver a formar. No sé que el único camino es este. Ah, otra vez. Ya estamos. Vale, este es diferente. Aluvial de carne. Sí, es diferente. A diferencia de sus homólogos de piedra, estas criaturas todavía no han desarrollado el caparazón de aluvial. Así que su carne está expuesta. Y tengo un punto mate de habilidad. Y lo voy a guardar porque me interesa el nivel 2, la categoría 2. El escáner de pulso. El escáner de pulso mejorado. Los límites de munición y fibra aumentan un 50%. Este me interesa. Aceptar un golpe de gracia con un arma cuerpo a cuerpo restaura un 25% de salud. No, no está mal tampoco. Otro. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ja! ¡Dos a la vez! Ah, no, por ahí no Vale, si los meto en el agua Vale, si los meto en el agua Como haya más, es que me estoy quedando sin munición Antes había mucha munición Y parece que a partir de aquí No hay tanta No hay mucha munición No hay mucha munición Se acabó la munición Ya no tengo Qué mal No puedo Ah, déjame escapar No hay mucha munición No hay mucha munición Vale, a ver Vale, a ver No hay mucha munición No hay mucha munición No hay mucha munición No puede ser No puede ser Vuelven a salir otra vez No hay mucha munición 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 qué imagen a lo mejor al alejarme vuelven a aparecer otra vez pero no creo este juego no es así y 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 vale la entrada ah por aquí decía yo de que sirve llegar hasta aquí porque hay una subida no sirve para nada eso podría curarme y casi llenar otra vez la fibra igual es el camino principal cuidado no sé si el camino es este o el de abajo vale este no es no sé si el camino es este no sé si el camino es este que sirve Este es el puente Sí Ahí está Esto es un atajo Por si me matan No tengo que dar toda la vuelta Puedo ir por aquí Entonces ya que no tengo que volver Podría hacer esto Recargo toda la vida Recargo todas las armas Y sigo por aquí Aquí alguien ha arrastrado un cuerpo Desde aquí Hasta aquí Algo me dice que lo sabremos Ah, ya tengo los puntos de habilidad Los límites de munición y fibra aumentan un 50% Voy a usar eso Cadáver de aluvial de carne El cuerpo está mutilado hasta tal punto Que cuesta asemejarlo a la forma original Vale Vale Le afecta el fuego Vale Y se muere rápido Si lo quema Se muere rápido Eso es lo que mató A este A ver No, no sale nada Pues no Supongo que al acercarme Podré escanearlo Cuaderno de bitácora La mandíbula hiperdesarrollada Está repleta de dientes afilados Las extremidades son robustas Por lo que puede acercarse a la presa rápidamente Va a haber más de uno Ahí está Ah, esa me dio ¿De qué no? Vale, ese está quemado No, 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 no No, no, no No, no Esos son los extraterrestres Esto ha sido una masacre Mordiscos Los hicieron pedazos Los monstruos de por aquí Tienen que ser los responsables Era alguien cercano para ti ¿Verdad? Con alto, ¿eh? Salva a los tuyos Dete al guardián El guardián Esta tecnología holográfica es increíble Creo que podría aprovecharla para crear una especie de distracción Emisor holográfico Se puede utilizar en la UIP para crear unos dispositivos capaz de distraer enemigos Holoseñuelo El holoseñuelo atrae a los enemigos hasta su ubicación Lánzalo al lado de las esferas explosivas Ya veo, ya veo, ya veo Lo que va a hacer Para completar el tutorial tienes que infringir daño o matar al enemigo disparando a las esferas O sea La idea es lanzar el señuelo Al lado de algo que explote Y luego hacer que explote lo que sea Ahí tengo el holoseñuelo La barrera protectora Parece que aquí no hay nada más ¡Suscríbete al canal! Ahí al fondo hay algo No sé si ese será el camino principal Sí El lugar del impacto debe estar cerca Espero que Tam y Mike estén vivos Por ahí puedo bajar, ¿no? Y luego volver a subir sin problema Otro punto de habilidad Y extracto incendiario Vale, un punto de habilidad No sé si guardarlo Para el segundo nivel Porque hace falta... El segundo nivel hace falta dos puntos Ah, mira El escáner de pulso recibe una mejora Y ahora resalta todos los objetos Y recursos interactivos de la zona Pues yo creo que ese es el mejor del segundo Sí, voy a esperar O gastar el punto en uno de primer nivel 20% más de resistencia Recarga un 50% más rápido La duración de la batería de Kate Aumenta Salud ha aumentado un 20% Este está bien Mira, voy a gastar en este A ver El bicho que explota El bicho que explota No, por ahí no se puede subir Por ahí ya bajé Y ahora lo que me queda es disparar a él ¿Pero para qué? El propulsor está quemado Robinson debió usar el máximo de potencia Para evitar la colisión Escombros de la Hermes Una pieza de la unidad de almacenaje Del motor propulsor Las barreras de metal Que se suelen abrir Para soltar el aire De la cámara de combustión Están en un estado irreparable Esto es la masacre Que hemos visto antes He encontrado un montón De cuerpos alienígenas Masacrados por algo La aparición me ha contado Que era su pueblo El guardián es el responsable De ello Creo que la aparición Intenta ayudarme A salvar a mi tripulación Solo espero tener Una tripulación que salvar Ah, y este es el último bicho Desgarrador feliforme Esta criatura veloz Puede hacer pedazos A sus enemigos En cuestión de segundos Gracias A varias filas De dientes afilados En su mandíbula Ah, esto era para subir arriba Vale, entonces El camino principal Es por ahí Así que Primero subimos por aquí A ver qué hay Aumentar 2 De corriente La electricidad del Vera Atraviesa a los enemigos Vale, me gusta Cierto, estaba Me acabo de acordar De que había Una puerta cerrada Con tuberías Que se podían Se podían corroer Con el veneno Pero claro Yo pensaba Que iba a conseguir El arma que me faltaba Pero no O el arma Es más adelante O Me la he saltado Ahí hay un bicho Que es un huevo No Y me tiro Ya no puedo volver a subir Ah, otro de estos Una vez que le rompe la parte de atrás Perito Está muerto Vale, este juego se trata de saberte el truco de cada enemigo Fibra Vale, tengo un máximo de fibra Así que puedo aprovechar Para curarme Y llevarme la fibra que hay Vale, nada más por aquí No me dejo nada atrás No No Otro punto de habilidad Vale, voy a esperar a tener dos Y llevarme uno de segundo nivel A ver, hay una salida por aquí Sí Sí, yo creo que La Hermes El casco está intacto Dan Mike Por favor, que sigan vivos Entonces, por aquí ¿A dónde se va? Nada Vuelves a Sí Vuelves otra vez a dar la vuelta Vuelves otra vez a dar la vuelta Ya no me fío de nada Ni de los charcos De nada Vale, por aquí Vale Vale No puedo ir por aquí Seguramente Este es el camino Después de visitar la Hermes Emblema de Scar El emblema oficial De la organización Scar El símbolo de orgullo Del departamento De exploración espacial De la Tierra El componente alienígena Lo está devorando Poco a poco Qué simbólico Pues sí Ya está Yo creo que está todo explorado Ya Una fuente de alimentación improvisada Parece obra de Tam A lo mejor está vivo No se puede abrir Sin una tarjeta magnética Vale El señor Jefferson O sea, el muñequito De Mike Se puede usar aquí ¿Por qué? Selecciona un objeto diferente No, no puedo usarlo Hace falta una tarjeta magnética Paderno de Mitácora Algo muy malo Le pasa a Mike Lo he puesto en la biocápsula Y estoy haciéndole pruebas La piel Le está cambiando El comandante Robinson Todavía no ha vuelto ¿Qué encontraron fuera? Otro que se está convirtiendo En un bicho Vale Pues necesito La tarjeta magnética Más membrana La misma que tenía Robinson ¿De dónde sale? Un código De 6 dígitos Imagínate que acierto Código de 6 dígitos Mike Mike ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el comandante Robinson? Está Ma No, no, no Mike Te voy a llevar al laboratorio Aguanta Todo irá bien Vale Otra tarjeta magnética Sí ¿Qué es este metaedro? ¿Por qué nos ha traído aquí? Ala Ala ¡Suscríbete al canal! Es una de nuestras chaquetas. Me la llevo. Tarjeta magnética que se utiliza para desbloquear cierres electrónicos. Ya tengo la tarjeta. Primero voy a abrir aquí. Cuchilla eléctrica, pero eso ya la tenía. Es la misma cuchilla eléctrica. Aumenta el daño de la cuchilla eléctrica y permite usar la habilidad corte grave. Vale. Es que no estoy usando la cuchilla. Si corta placas de plastia cero, puede cortarlo todo. Una habilidad nueva que es... Ahora Kate es capaz de asestar un golpe arrollador con el arma cuerpo a cuerpo. O sea, es un arma que... Eso. Es un ataque cargado. Vale, pues ahora voy a abrir con la llave... Voy a abrir esto. El día de la graduación. Parece que fue en otra vida. 06-20-10. ¿Es el código de la puerta? Es el código de la puerta. 06-20. 06-20. 06-20. 06-20. Hace falta tres datos para la reconstrucción de la realidad aumentada. 06-20. La muestra de sangre parece contaminada por nanorobots. Están manipulando la estructura celular. Entonces, ¿las mutaciones son productos artificiales? Sí, es lo que yo pensaba. Y seguro que fueron los alienígenas. Vale, dos... La muestra de sangre de Mike. Pues no, esto no es el dato que yo buscaba. ¿Qué más? ¿Dónde? Ah, este es Mike. Esto tuvo que ser lo que le ocurrió a Richard. Mike, ¿qué te ha hecho este lugar? El flujo sanguíneo está lleno de cuerpos externos formados por una aleación desconocida. Hay una herida con forma triangular en la zona superior del torso. Parece producto de un proyectil sólido con forma de pincho. Vale, pero nada de esto sirve para lo que yo estaba buscando. Registro de texto 1. Mike y Robinson han salido a explorar la zona. Yo estoy intentando reparar el sistema de escaneo de la nave. Sin él, no sabremos lo que sucede. Registro médico. La situación de Mike ha empeorado drásticamente. Los tumores de su cuerpo se expanden a un ritmo exponencial y se están propagando por el laboratorio. No tengo forma de curarlo. He aislado un nanorobot y... su diseño es demasiado complejo. No obstante, he descubierto que recibe una transmisión binaria de forma continua. Parece que es un conjunto de instrucciones. Mi hipótesis es que una fuente central controla estos nanorobots. Si consigo encontrarla, quizá pueda decirles que reviertan el proceso. Vale, vale. Si encontramos el origen que le da órdenes a los robots... Podemos dejar a todo el mundo en su estado original. En teoría. Registro de texto 2. Solo ha vuelto Mike, que está en un estado terrible. Y no puede contarme lo que ha pasado. He probado con todo tipo de antibióticos, pero no mejora. Sospecho que la causa está en los nanorobots de su sangre. Que están modificando sus células. Mike es cada vez más agresivo. Tendré que cerrar el laboratorio. Cuanto las coordenadas del ordenador. ¿Qué hay ahí? Pues lo único que me queda, el tercer dato... Es Mike. Pero es que no tengo nada... No encuentro nada más. Esto ya lo he visto. Esto también. Ah. Registro médico. El paciente está cubierto por una membrana cancerosa anómalas. Temperatura 39,8 grados Celsius. Presión muy regular, 190-120. Frecuencia cardíaca 136. Pupilas altamente dilatadas. Inyecto 120 centímetros cúbicos de sintetizador proteico para intentar reducir la temperatura corporal y normalizar la presión. Iniciando diagnóstico. Tamara le tomaba muestras de sangre para analizarlas. Tam estaba analizando la sangre de Mike y descubrió que está contaminada con nanorobots desconocidos. Parece que los nanorobots están alterando el cuerpo de Mike, por lo que su situación se ha originado artificialmente. Tamara consiguió aislar un único nanorobot y descubrió una transmisión que parece controlarlo de forma remota. Se marchó a encontrarla con la esperanza de revertir el proceso. Tengo que seguir estas coordenadas. Es la única forma de ayudar a Tam y Mike. Lo que queda de Scar. La Hermes está envuelta con la misma membrana que viene al refugio de Roberson. Me ha encontrado a Mike en el laboratorio. Está en coma. Sus constantes vitales son estables, pero no tengo ni idea de lo que pasa. El mismo tipo de membrana parece brotar de su cuerpo. Tamara no estaba, pero desanduve sus pasos y descubrí que estaba intentando curar a Mike. Encontró partículas pequeñas en su sangre que eran controladas de forma rebota por una señal. En algún momento, Tamara decidió investigar el origen de la señal, por lo que dejó las coordenadas en su tableta. Debo encontrarla. Esas coordenadas son mi única esperanza. Pues vamos detrás de Tamara a ver dónde está. Yo creo que aquí está todo. Empieza a hacer frío. Debería ponerme la chaqueta. Pues sí. Debería ponerme la chaqueta. Gracias.